No cuesta nada pedir permiso o preguntar, o simplemente si no hay conexión, vete. No es necesario drogar ni abusar a nadie. Pues no, principalmente porque no voy a discoteca. Pero has escuchado hablar, ¿no? Sí, bueno, lo he leído. ¿Yo qué quieres que te diga? Eso no sé hombre ni sé nada. Eso sé un... No hay palabra. Me voy a callar. Bueno, no suelo salir de fiesta, pero sí, claro que eso asusta. Asusta bastante. Sí, sí, la verdad es que eso es algo muy peligroso, que se ha puesto de moda y está... Y la verdad es que hay que tener mucho cuidado. Pues sí, la verdad, o sea, creo que a todas las mujeres nos causa una inseguridad. Salir a la calle y que alguien te vaya a pinchar así porque le apetezca. Y si ya antes estábamos guiñadas porque íbamos por ahí andando a las 3 de la mañana así, y llevan, es guapa y no sé qué, para con lo de los pinchazos, el triple veo. Sí, pues preocupa, preocupa mucho, pero bueno, si no ponen medios para poder coger a esas personas que van con... Pero yo creo que no sé ya, no serán tan, tan, vamos, vandalismo ya puro. Sí, pero aquí en Melilla no le tengo miedo, pero si se saliera a la península así, me gustaría un poco de respeto. Sí, 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 es verdad, los pinchazos y eso que, pues vaya movida, sí, pero yo sabía que existían esas cosas, eran las brundangas, no sé qué químicos más raros, unas cosas muy raras, sí, yo se lo he dicho a mi hermana y tal, y esas cosas que tiene que tener cuidado. Sí, sí que lo escuché, muy poquillo, hace un tiempecito. ¿Y te preocupa? Sí que me preocupa, pero tampoco es que vaya mucho a ella, la verdad, no te voy a mentir. Claro, pero por ejemplo, tu hermana, tu prima, tu novia, tú... Sí, sí, si fuese, pues sí que me preocuparía, la verdad. Escucha, ya hay miedo, ya hay miedo, ya pasa allí para también nuestro hijo.